Hola, hoy quería hablarles sobre el abuso narcisista y por qué es importante que sepamos qué es. El abuso narcisista es un ciclo que se repite y que sucede una y otra vez y no para de suceder, ineterno, digamos. Empieza con lo que se llama, en inglés se dice love bombing, pero es la parte de idealización de la otra persona. Entonces en una relación puede ser romántica, o de amistad, o en el trabajo, o lo que sea, o de familia, familiar. Hay una etapa de idealización en donde la otra persona es lo más, lo súper vos ves en el otro, realmente que tiene buenas intenciones, que es una buena persona, se percibe como algo normal, como que está interesado en uno, hace muchas preguntas. Uno lo ve como una etapa en donde encontró una persona en la cual se puede confiar, en la cual se puede tener una buena relación, saludable, ¿no? También le dicen love bombing porque es una etapa en las relaciones románticas, a veces es muy intensa. Puede ser muy intensa como que no, pero parece como que la persona que es víctima de este abuso se siente como que encontró la persona ideal, el alma gemela, o que, no sé, es una persona que lo entiende, no sé, que lo entiende mucho, o que sabe bien nuestros problemas, nuestras partes positivas, que nos aprecia, ¿no? Y después, del otro lado de la moneda, está la parte de devaluación, desvalorización, devaluación, en inglés. Esa parte en que se desvaloriza el otro. Y eso pasa en un continuo, ¿no? Pasa uno y pasa otro, pasa uno y pasa otro. O sea, por ejemplo, lo que es el narcisista encubierto, pasan seis meses, más o menos, seis meses a un año, hasta que... O es porque uno pone un límite, o porque uno no lleva la corriente en todo, ahí es cuando empiezan con la devaluación. La devaluación pasa mucho en el gaslighting. Yo hice videos en inglés, si quieren los tengo, pero si no, voy a hacer uno en español donde explico qué es el gaslighting. Es cuando lo hacen a uno sentir como que está loco, o como que está caminando sobre cáscaras de huevo. Se llama también cuando lo hacen dudar de la salud mental de uno, porque empiezan a agarrar un poquito de verdad y lo rodean de una gran mentira. Entonces uno dice, bueno, pero esto es verdad, pero cómo me puede estar... Y entonces uno también me dice, pero esto pasó o no pasó. Y cuando uno lo empiezan a confundir con un montón de cosas, es el gaslighting resumido. Bueno, y eso está pasando dentro de esta etapa de devaluación en un abuso narcisista, en un ciclo de abuso narcisista. Y como es una forma muy encubierta, como puede ser abierta, donde se dicen malas palabras, se acusan o se gritan, o puede ser de una forma que es muy difícil de identificar. Por eso es muy interesante que todos sepamos de qué se trata. Porque ya que es tan difícil de, cuando uno está en ese momento, darse cuenta de lo que está pasando, es bueno tenerlo claro racionalmente como para poder identificarlo cuando uno está viviendo esto. Entonces en la etapa de devaluación, lo que se vive es eso. Por un lado la persona es buena, porque por momentos es buena, pero por momentos me dice algo malo. Y entonces uno no se da cuenta que está siendo abusada emocionalmente. Lo que termina en una erosión de la personalidad terrible, de la autoestima terrible. Y ese es el trauma que conlleva estar en una relación con una persona que tiene tendencia narcisista. En la parte de narcisismo encubierto hay otra parte que es el descarte, en donde se descarta a la persona. De golpe, después de 20 años, digo porque las relaciones de narcisismo encubierto son en general entre 15 y 20 años, son largas. Y por ejemplo un matrimonio, de golpe, en general cuando llegan a la edad, mediana edad, les puede pasar sin ser narcisistas que empiezan a salir. Empiezan a hacer cosas pensando que son más jóvenes, salen con otras personas y son infieles, esas cosas. Pero en el abuso narcisista lo hacen de una forma en que no llegan a tener la culpa, justifican todas sus acciones y te echan toda la culpa a vos. O sea, está todo justificado. En una relación normal en donde se trata de recuperar una relación en donde uno de los dos fue infiel, hay un arrepentimiento de parte del otro. En donde es sano y es salvaje y es real el arrepentimiento. Pero yo estoy hablando de algo en donde el arrepentimiento, si existe es falso y se nota, y si no, está totalmente justificado. El narcisista piensa que tiene razón en hacer esto porque tiene una estructura de la personalidad que no le permite aceptar esa falta grave que está haciendo, ya sea un engaño o ya sea lo que sea. Llegó un momento en que la máscara que tiene el narcisista se está rasgando, entonces uno siente que está con otra persona. El narcisista encubierto cambió de golpe, es otra persona, está haciendo cosas que nunca hizo, no tiene culpa al respecto, nos trata mal, hay un trato espantoso, hay silencios, no nos comunican nada de golpe, somos totalmente minimizados. Es una cosa muy dolorosa de vivir y si lo viviste estás reconociendo algo de eso seguro. Yo me especializo en este tema y me interesa mucho ayudar a las personas sobre este tema, así que cualquier pregunta anótenla abajo en los comentarios. Y bueno, va a haber muchos más videos sobre este tema específico, así que espero que se suscriban a mi canal y que le den like, porque ayuda mucho para que otras personas lo vean y se informen. Bueno, no hay mucha información de esto porque los terapeutas en general, yo estudié en Estados Unidos, yo vi las desordenes de la personalidad, yo estudié, tengo una maestría en counseling en Estados Unidos que es muy distinta a la de acá, es una maestría y hay también doctorados en counseling, o sea que es como la psicología de acá. Y se ve las desordenes de la personalidad, se ve todo, sí, pero por ejemplo los manuales de psicología no tienen la especificación tan clara sobre el narcisismo encubierto, a menos que uno lo haya vivido o lo haya visto de otra persona cercana, no sabe bien de qué se trata. Es algo muy dañino, por eso es muy importante que elijas bien tu terapeuta, cuando vayas, si pasó por esto o si tiene experiencia o es especializado en el tema de narcisismo encubierto sobre todo, sería buenísimo que busques personas así. Y si no, mi email está abajo, podemos contactarnos, pero si no es así, hay un montón de buenos profesionales que se ocupan de esto, pero el tema del trauma que se vive con una persona con narcisismo encubierto es muy doloroso. Puede terminar con la vida de muchas personas, hay muchos suicidios que suceden con esto, es algo muy importante que aprendamos a identificarlo. Así que les pido por favor que se suscriban a mi canal si les interesa este tema y déjenmelo saber, anotenlo abajo en los comentarios. Bueno, muchas gracias por estar acá y nos vemos en la próxima. Chau! Chau!